Medellín como industria creativa, porque Medellín ha llegado aquí de una manera que hasta ahora digamos en este contexto actual ni siquiera sabemos por qué, pero han pasado muchas cosas históricamente para que Medellín hoy en día sea número uno en muchas cosas, desde el mundo de las telas, de fabricato, de coltejer, de discos fuentes, codiscos, los primeros estudios de grabación que se hicieron en Colombia estuvieron aquí en Medellín, la gente venía a grabar aquí a Medellín y hablar con toda la transformación que ha tenido esta ciudad, yo creo que es esa cantidad de arte y de artistas que han salido de esta ciudad, creativos y empresarios que se han metido en ese mundo de la industria creativa a desarrollar campañas y compañías que están generando contenido constantemente, creo que es el resultado de todos estos años, ver cómo esa economía ha ido creciendo poco a poco y cómo aún puede crecer mucho más y hay también como cualquier ciudad en el mundo momentos difíciles y temas complejos, pero creo que hemos sabido salir adelante en momentos muy oscuros aquí en Medellín, creo que tenemos que volver a encontrarnos otra vez también, reconocernos, no veo otra mejor manera que a través de la creatividad, del arte, de ese lugar que está más allá, más arriba de cualquier ideología, de cualquier clase social. Es ver qué está pasando en Medellín, sobre todo en la gente más joven que están soñando con un mundo diferente en donde la sensibilidad por el arte es fundamental y además en qué sociedad que ha construido la paz no ha sido tan importante pues el arte, es que es como los pilares fundamentales, entonces creo que dar la visibilidad a todas estas personas y empresas y compañías que están alrededor de la industria creativa en Medellín vale mucho la pena porque está pasando silenciosamente pero a unos niveles exponenciales increíbles que yo creo que vale la pena resaltar. Esa es un poco la línea editorial y espero que lo disfruten bastante. ¡Gracias!